Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito JF Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller, indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 Bueno, pues continuamos con otra candidata, Fallera Mayor de Valencia ¿Cómo suena, no? La verdad que sí, suena muy bonito Muy bonito y muy fuerte Sí Bueno, cuéntanos, nombre, edad, falla, sector Me llamo Mireia Navarro, tengo 22 años y soy del sector Olivereta ¿Y de qué falla? Alcacer y a Tobán, te lo había dicho Importante Importantísimo, importantísimo Si no, la presidenta nos da Sí, uy, como vea esto Pilar Madre mía, madre mía, la pescatera, la pescatera Sí, sí Cuéntanos, actualmente estamos trabajando, estudiando las dos cosas Estoy estudiando actualmente la carrera de Marketing e Investigación de Mercados ¿Qué te parece, eh? Aquí, aquí donde la vemos, aquí donde la vemos Cuéntanos, ¿cuántos trajes tenemos? Bueno, no me puedo quejar de trajes, la verdad que tengo bastantes Y cada uno muy peculiar y sobre todo sedas rescatadas antiguas Muy bien, ¿y quién ha sido el artífice de tus trajes? La mayoría me los ha cosido mi abuela, tengo la suerte de que, bueno, mi abuela toda la vida me ha cosido los trajes Y bueno, este año en concreto dos me ha hecho José Poliz Porque me ha restaurado, me ha hecho como un pequeño puzzle en uno de ellos Y me los ha cosido perfectamente Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, ¿eh? Cuéntanos, peina de maquillaje Bueno, tengo la suerte de poder ir al tocador con Jesús y José Saludos Un saludo Saludos chicos, gran equipo, grandes para mí Son unos profesionales Tendrán información de vosotras A tope, a tope, a tope Me encantaría tener esa información a mí, ¿eh? Madre mía Eso que no salga a la luz Eso que no salga a la luz No, no, nada, nada Y se queda en la peluquería y queda ahí de esas Claro Lo que se habla en la peluquería se queda en la peluquería Bueno, dime, actos que son para ti los más importantes Como fallera mayor este año Bueno, para mí importantes son todos los actos La verdad que cada uno pues tiene su peculiaridad Pero me quedaría con la proclamación Me impactó muchísimo Ahí te das cuenta que acaba de empezar una aventura También la carita de mis infantiles ese día fue increíble Y rodeada de amigos, familiares No se puede pedir más Ahí lo deja, ahí lo deja Y actividades que hacéis en las fallas Cuéntame de las que te gusten A ver, a mí me gusta mucho el tema del protocolo Yo ya lo hablé con mi presidenta Que, bueno, si este año saliese bien lo de corte y fallera mayor de Valencia Podría ser en stand-by Exacto, lo posponeríamos Pero si no, me encantaría poder formar parte del protocolo Porque es una cosa que hace falta en una falla Y si no hay o no tiene mucha, se nota Ahí lo dejamos, a ver qué pasa Es esencial, es esencial el protocolo A ver qué pasa, a ver qué pasa ¿Esperabas ser una de las elegidas o tener posibilidad de ser una? A ver, hombre, siempre tienes esa ilusión, ¿no? Pero el no también existe Porque todas somos igual de válidas y nos lo merecemos Pero con muchísima ilusión cuando sonó mi nombre Bueno, cuando te lo dijo Maya Estela ¿Cómo fue? Cuéntame, porque creo que fue emocionante Muy emocionante Revives otra vez lo he vivido hace muchísimos años Bueno, muchísimos, pero hace ya unos cuantos Hace unos cuantos Sí, sí, hace unos cuantos Y nada, con una emoción inmensa Y pues que me lo diga ella todavía más, claro A ver, se emocionó, ¿eh? Se emocionó Sí, sí O sea, fue un momento que dije Jolín, cómo se nota cuando hay amistad Sí, sí Esa emoción y... Fue bonito, ¿eh? Fue precioso Aunque no, el horario no es que fuera el mejor del fútbol Bueno, el fútbol nos tuvo que hacer pasar un poquito de calor Pero bueno, estuvo bien Lo vivimos, ¿no? Lo vivimos de alguna manera Porque, bueno Se tenía que vivir ese momento Ni el fútbol ni nada nos lo podía fastidiar Solo faltaba, ¿eh? No, no Solo faltaba Bueno, ¿qué te dijeron en tu falla tus amigos? ¿Y cómo celebraste ese momento? Pues nada, pues claro Imagínate, todos los súper contentos Mireia, Mireia, Mireia Foto, foto por aquí, foto por allá Pues ibas liadísima Eso era un caos Nos fuimos a la falla Porque sí que teníamos claro Que pasara lo que pasara Íbamos a ir a la falla Habíamos comprado pastelitos Junto a mi fallera Magro Infantil Y nada, después pues pedimos unas pizzas Vimos el partido de España Que nos dio tiempo a verlo y todo Sí, no sé por qué Y hubo doble victoria, ¿no? Ese día Nada, luego a casa a descansar Que había sido también un día muy largo e intenso Y una maravilla, ¿no? Y un maravilloso, claro Porque vamos, ahora mismo Aún está en una nube Sí, es que es muy reciente Todavía es muy reciente Entonces es como que Aún no te lo llegas a creer del todo Grabamos las entrevistas Una semana más tarde Pero aún estáis en una nube Sí, 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 sí Todavía no hemos bajado Hasta que no llegue septiembre No bajas de la nube Bueno, la gran pregunta Imagínate Que llega un turista a tu falla Y le tienes que explicar Qué son las fallas ¿Cómo se lo explicarías? Las fallas, yo le diría Que es una tradición Es una fiesta En la que nos dejamos la piel Todos los valencianos Y valencianas Y bueno, ya no solo Es que no solo es una fiesta Es que es Somos Patrimonio de la humanidad Es que Aunque parezca mentira Aunque parezca mentira No, no parece mentira Nos lo merecemos Y las fallas valen para eso Son maravillosas Y hay que vivirlas, ¿eh? Sí Sobre todo en los casales Y en los barrios De... Bueno, en el barrio de... Sí, comentar esa chermanor Me encanta Sobre todo en el sector de libreta Hay que vivirlo en el sector de libreta Ahí haciendo publicidad De mi sector maravilloso Ahora sí La gran pregunta para mí La que más La más, más, más grande ¿Te gustaría ser fallera mayor de Valencia? Por supuesto Por supuesto Sería un privilegio Un honor Poder representar a Valencia A las comisiones A todo el mundo Transmitirle los valores Que tenemos aquí Y dar a conocer Esta tradición tan bonita Imagínate, imagínate Madre mía Pues hombre Verme ahí en las torres de Serranos Con Valencia a mis pies Sería... Sería maravilloso A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si en octubre Escuchamos... Bueno, primero si lo escuchamos en la fondeta Y luego a ver si en octubre Escuchamos... Veamos a ver qué puede pasar Bueno, ahora quiero que mirando a cámara Agradezcas a quien tú quieras El haber llegado hasta este momento Luego ya evidentemente Ya veremos lo que pasa Ahí tienes la cámara En primer lugar Quiero agradecer a toda mi familia En especial mi madre Mi tía Mi suegra también Ha estado en muchísimos momentos Y a la falla A mis representantes de este año Mis compañeros Mi presi Mi niña Pilar Mi presidenta Todo el mundo que ha estado ahí apoyando Amigos Y bueno Incluso gente Que casi no conoces Que te demuestra un apoyo increíble Que dices Jolines Así da gusto Ser fallera Muchísimas gracias a todos Pues nada Lo así Enhorabuena Muchas gracias Disfruta de cada uno de los momentos que vienen Que ahora vienen muchísimos momentos Y nos vamos viendo Perfecto Nos vamos viendo por aquí Pues nada Seguida volvemos con más candidatas Hasta ahora Hasta luego Espacio patrocinado por El Universo de la Locura Send to Events Tu evento Nuestro mayor éxito JF Inmobiliaria Atenta y Eficiente El Vestidor Faller Indumentaristas oficiales De la Corte de Honor Y Fallera Mayor de Valencia 2025